En la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que se celebró en el seminario de Moncada, el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, obsequió con una réplica del santo cáliz a Monseñor Enrique Benamén, designado el pasado viernes obispo de Tortosa por el Papa Francisco, después de haber sido casi nueve años obispo auxiliar de Valencia. Por su parte, Monseñor Benamén recibió la réplica de la reliquia que se venera en la Catedral de Valencia, entre los aplausos de los centenares de sacerdotes que asistían a la fiesta en el seminario metropolitano de Moncada, y agradeció el obsequio asegurando que con él recordará la diócesis a la que ha servido más de 31 años como sacerdote y luego obispo. Cuando veamos el santo cáliz, nos recordamos de la nuestra diócesis, de la catedral que el conserva, y por tanto, cada vez que celebra la Eucaristía en el San Calze, pues es una manera de tener present esta diócesis de Valencia, que es la diócesis en la que yo he ejecut a la fe, en la que voy a sentir que el Señor me cridaba al sacerdote, en la que voy a ser ordenado, en la que ha servido casi 31 años desde que voy a ser ordenado, recordarme de la diócesis en el momento más importante de la vida de un sacerdote de cada día, que no es otro que la celebración de la Eucaristía, pues nos hace estar más unidos a todos en el Señor. Muchas gracias. 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 Gracias.